Ahora precisamente estamos teniendo información de último minuto, ya que en el Palacio Blanco se está efectuando una reunión con motivo ya de los dos años del lanzamiento de los motores económicos por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro. Recordemos que fue precisamente en el año 2016, cuando ante lo que era el inicio de una ofensiva económica por parte de factores de la derecha, el presidente Nicolás Maduro activó el Consejo Nacional de Economía Productiva, que se ha convertido en una instancia en la cual todos los sectores económicos del país, tanto trabajadores, empresarios, emprendedores, gobiernos y entes reguladores, han tenido la oportunidad de verse las caras precisamente para apalancar la economía nacional. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Vamos a verlo. Bien, a esta hora, muy buenas tardes, transmitiendo desde el Palacio Blanco, específicamente desde el Salón Ezequiel Zamora, a propósito de la instalación del primer Consejo Nacional de Economía Productiva, que será instalado en breves minutos por el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami. ...de la República Bolivariana de Venezuela, quien entra al Salón Ezequiel Zamora, del Palacio Blanco, acompañado por el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y el Wilmar Paco, su centro vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra. Bien, aprecian a través de las pantallas de venezolana de televisión, el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, quien saludaba entonces a los miembros del gabinete ejecutivo del sector económico presentes acá, en esta importante reunión, la primera de este año, a propósito del relanzamiento de la nueva fase de la era económica de la revolución bolivariana, como lo anunciaba el presidente Nicolás Maduro. En este momento se encuentra saludando a los empresarios presentes en este encuentro, quienes en pocos minutos también estarán recibiendo créditos por parte de la banca pública y privada. También presentes autoridades de la vicepresidenta sectorial de Economía, los jefes de los distintos motores económicos, también las entidades económicas como la SUNDE, Sunagro, Corpovex, Zeniat, Sudeban, Insay, miembros de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, y también el representante de esta Gran Misión, el general en jefe, Vladimir Padrino López. ...de Economía Productiva del año 2018, para ello procedemos a lo que consideramos la instalación de este primer consejo productivo de este año 2018. Adelante. ¿Te toca a mí? Bien, vicepresidente, queridos compañeros, compañeras, del Consejo Nacional de Economía Productiva, este año, como saben, es un año de retos importantes, un año de grandes desafíos, pero también va a ser un año de grandes victorias. Al final del año, en el marco de las instrucciones que el compañero presidente Maduro nos ha dado para la construcción del nuevo plan de la patria, hemos estado recogiendo de los distintos sectores, desde el campesino, campesina, productor, productora, pequeño y mediano productor, gran productor, sector industrial, organizaciones sociales, tanto planteamientos como propuestas y denuncias sobre el tema económico, que es el eje central del nuevo plan de la patria. Y sobre la base de esos planteamientos, de esas críticas, de esas observaciones, hemos venido construyendo o reconstruyendo un conjunto de políticas públicas que el día de hoy iniciarán su operatividad, ya el compañero presidente ha hecho los anuncios macros y marcos de estas políticas públicas, y el día de hoy ya iniciaremos sobre la base de los planteamientos, repito, recogidos del seno del pueblo y de las estructuras organizativas y organizadas del país. Las propuestas, hemos elaborado un conjunto de acciones que tienen que ver en materia económica con política financiera, monetaria, política fiscal, política económica, productiva, que tiene que ver con lo social, como ya le hemos venido planteando en distintas ocasiones, y que tiene que ver con lo político. Es la construcción de ese nuevo modelo político de integralidad, de visión integral, que el compañero Maduro ha venido dibujando, ha venido construyendo, ha venido forjando, y viene como la etapa del remate, la etapa del remate, que es lo productivo, lo productivo. Y el día de hoy, el compañero Vicepresidente ya determinará el accionar de los planteamientos que vamos a hacer adelante, vamos a hacer de ahora en adelante, vamos a avanzar una ofensiva, una ofensiva que inició hace una semana y media con mucha fuerza, donde participaron todos los sectores involucrados, toda la cadena productiva y comercial involucrada, pero además de ello, incluimos la cadena financiera, el sector financiero, que era uno de los grandes pedimentos, y era como el punto de convergencia de cada uno de los factores que los distintos actores exponían. Así que, con esta breve introducción, esta breve introducción, yo quisiera darle el paso, pues, el pase al compañero Vicepresidente Tarek el Aysami, quien ha venido conduciendo junto al equipo del gabinete económico, la palabra para que formalmente instale este primer Consejo Nacional Económico-Productivo, cuyo fin será a partir de este año la construcción del nuevo modelo económico de visión integral productivo del proyecto Bolivariano. Muchísimas gracias, señor Vicepresidente. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Debo iniciar mis palabras haciéndoles llegar un saludo caluroso, amoroso, de parte del Presidente de la República, compañero Presidente Nicolás Maduro Moro, que está muy atento a este primer encuentro del Consejo Nacional de Economía de este año 2018, y me permito en lo inmediato extenderles su saludo a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, a todos los sectores productivos del país. Hoy, pudiésemos decir, estamos construyendo por segundo año consecutivo este encuentro, este espacio, este foro importante para el desarrollo de la economía nacional, como lo ha sido la creación acertada del Consejo Nacional de Economía Productiva, que convoca a todos los sectores, públicos y privados, en el marco de la agenda económica bolivariana de los 15 motores productivos, y pudiésemos hacer al cabo de estos dos años de trabajo un balance, y seguramente todos podemos concluir que hemos avanzado significativamente para romper amarras con el modelo rentista, y construir desde las bases, desde la economía real, construir el nuevo modelo económico diversificado. Son dos años de un trabajo cotidiano, de atenciones, de abordajes a temas, problemas, resoluciones, en algunos casos, en otros casos aún tenemos grandes retos, grandes tareas por resolver, desentrabar. No ha sido fácil, y menos fácil aún cuando en el año 2017 se enconó sobre el país la agresión más salvaje que haya conocido la historia de nuestro pueblo. Y me permito también ustedes, sectores empresariales de Venezuela, sectores banqueros sobre todo, financieros, banqueros, compartir varias de las denuncias que ha hecho el Presidente de la República ante las pretendidas amenazas y los bloqueos y persecución financiera que inclusive ha dejado de víctimas a sectores privados, ni siquiera solamente a las instituciones públicas, a empresas públicas, al sector bancario público, sino a los privados también, producto de una irracionalidad, producto de sectores que creen que promoviendo sanciones contra Venezuela van a hacerse del poder político aquí y han provocado todo este andamiaje de medidas fundamentalmente de Estados Unidos y ahora de Europa para golpear la economía, no están golpeando un gobierno, están golpeando un país, a sus instituciones, a su pueblo, a su historia, a nosotros no nos van a hacer arrodillar, menos por esa vía, nosotros estamos resueltos a hacer un proyecto independentista, soberano, de economía diversa, de un desarrollo económico próspero, con redistribución del ingreso justo, que la brecha sea cada vez más corta, elevar nuestra capacidad productiva, pero con justicia social, no el modelo neoliberal, explotación, mayor enriquecimiento de pocos y mayor pobreza para muchos, ese no es el modelo, el modelo nuestro es apostar a una economía que genere un desarrollo del sector público, del sector privado, del sector mixto, pero que también se exprese en la redistribución justa de ese ingreso, en la satisfacción de necesidades de nuestro pueblo, en la atención de los servicios sociales, la educación, la salud, la cultura, la vivienda, la alimentación, ese es el modelo, a eso apostamos, el año 2017 fue sin lugar a duda, y así lo ha calificado el presidente Maduro, el año de la resistencia, un pueblo aguantó una agresión, y yo puedo decir aquí frente a ustedes, también le hacemos un reconocimiento público a todo el sector productivo nacional, público y privado, que también aguantaron estoicamente y con dignidad, muchos empresarios se quedaron aquí, se quedaron aquí, no cerraron su fábrica, conocemos de muchos casos, de muchas empresas, de muchos casos, de muchas empresas, de mucha gente, del sector privado, que nos comunicó, nos han cortado líneas de proveedores, nos han bloqueado cuentas, pero no vamos a cerrar, no vamos a cerrar, porque tenemos un compromiso con el país, con el pueblo venezolano, porque nosotros atendemos y satisfacemos necesidades del pueblo, por eso es que hoy, llegar aquí, enero 2018, es una gran victoria, como decía, o como dice el artículo de Ignacio Ramonet, una de las victorias luminosas, haber resistido la embestida de las sanciones económicas, y que no nos obligaron, todo lo contrario, lo que hoy vamos a presentarle a ustedes, es un punto de partida para seguir abriendo el horizonte económico, del tiempo futuro, nosotros queremos, queremos apostar, y seguimos apostando, y tenemos, y cuando digo tenemos, hablo en nombre del Presidente de la República, hablo en nombre del gobierno bolivariano, tenemos absoluta confianza en el sector productivo nacional, y en los empresarios venezolanos, lo tenemos, plenamente, y las experiencias que hemos venido construyendo en colectivo, nos ha permitido corregir los errores, por un lado, y acelerar las experiencias positivas y productivas, por otro lado. Ya estamos organizando, para el mes de febrero, la segunda gran Expo Venezuela Potencia 2018. Vamos a seguir mostrándole al mundo las capacidades productivas que tiene el país. No es la imagen que vende CNN o BBC o el New York Times de un Estado prácticamente en quiebra o destruido. Aquí hay un pueblo y una clase trabajadora comprometida, hay un sector empresarial muy comprometido. Si no estuviésemos en una verdadera crisis, pero aquí se está produciendo comida, se está produciendo medicina, pero evidentemente no estamos en los niveles que demanda reponer, que demanda cubrir el alcance total de la población. Que eso amerita varios análisis, pero en todo caso ahí vamos empujando, empujando. Y la agenda económica bolivariana y los 15 motores de la economía productiva han sido una expresión real, tangible, concreta, hacia dónde vamos. por eso nos da mucha satisfacción hoy compartir con ustedes esta tarde de trabajo y además dedicárselo al motor de finanzas y banca. Quiero hacer un reconocimiento público también al sector bancario nacional, público y privado. Hoy vamos a entregar, fíjense ustedes, luego de las extraordinarias reuniones de comienzo de año con las EMAS y al frente nuestro querido hermano, el general en jefe, a quien también le hacemos un reconocimiento público, el general Vladimir Padrino López y el vicepresidente de economía, Wilmar Castro Soteldo. Comenzando el año el presidente hizo una gran denuncia y nos fuimos a escucharnos, a escuchar el sector de supermercados y grandes cadenas, a escuchar el sector agroindustrial, muchos de ellos en privado y bueno, hemos dicho, bueno, ciertamente en esto podemos avanzar o hay reconocimiento que falta por resolver X o Y tema, en esto no hay razones justificables para que se dé tal o cual situación y hemos convenido acuerdos comerciales para garantizar a partir de hoy el pleno abastecimiento del país. Es una gran noticia y tiene que ser así, no por vía de la imposición ni tampoco por vía de la guerra económica, por vía del diálogo, esa palabra que ha sido convocada por más de 400 veces públicamente por parte del Presidente de la República a todos los sectores del país. El diálogo político, el diálogo económico en este caso, hemos resuelto un gran tema que detectamos a comienzo de año y ya estamos resolviendo, pero hoy parte de esos esfuerzos de la gran misión de abastecimiento soberano del Consejo Nacional de Economía, hoy vamos a entregar ojalá que sea noticia porque a veces estas cosas son censuradas y lo que se dice en las colas las crisis humanitarias pero no dice que el sector bancario nacional, público y privado están entregándole a la agroindustria, a los supermercados y a las cadenas de comercialización y a los pequeños productores primarios 3 billones 780 mil millones de bolívares. Luego de que se ampliara la cartera crediticia de la banca, tanto la cartera productiva como la comercial, felicitamos a los banqueros privados, banqueros públicos, excelente ejemplo, el sector público puso 2,4 billones y el sector privado 1,3, muy bien, excelente iniciativa, ¿para qué? Para los sectores productivos, ese es un buen ejemplo de cómo podemos engranar, sañar una economía y que no termine en manos de la especulación, en manos de los que van a fomentar a promover el dólar criminal, etcétera. Por lo tanto, hoy estamos entregándoles a 338 actores económicos nacionales 3 billones 780 mil millones de bolívares. Nos da mucho, mucha alegría comenzar el año, comenzar el año y comenzar el primer Consejo Nacional de Economía con este acto extraordinario, este impulso. Estos créditos, ¿cómo deben ser traducidos? Primero, en el incremento de la producción primaria, sobre todo la producción agrícola y pecuaria. Segundo, la agroindustria, procesamiento. Hay una empresa, una gran empresa nacional, no digo el nombre para que no la vayan a bloquear, la mencionamos aquí y la van a sancionar o le van a cerrar las cuentas en los bancos del mundo, la van a perseguir, pero una de las principales agroindustrias de Venezuela hoy recibe 500 mil millones de bolívares en crédito, casi medio billón, pues. Excelente. Sector privado, no es una agroindustria pública, sector privado, para que no digan que aquí se persiga la inversión privada, todo lo contrario, se acompaña, se apoya, se financia y estamos dispuestos inclusive juntos a hacer más, como dice nuestro presidente, juntos podemos más, juntos podemos mucho más y lo que viene va a ser mucho mejor, por lo tanto son 3,7 billones de bolívares, créditos productivos y créditos comerciales. Luego, un segundo tema central, que seguramente amerita una gran exposición, que va a ser el vicepresidente para el área económica, y ministro Wilmar Castro Soteldo, pero ya mañana arranca el nuevo DICOM, arranca el nuevo DICOM, fue una gran experiencia en el año 2017, déjeme decirle, funcionó tres meses, aquí está nuestro presidente de la Junta y directivo del Banco Central Pedro Maldonado, fue una tremenda experiencia, evidentemente como fue parte de las iniciativas tomadas en el Consejo Nacional de Economía Productiva y que resolvió de alguna manera la adquisición de divisas por parte de los sectores privados subrayo porque el DICOM solamente funciona para la venta para los sectores privados no del Estado el Estado solo oferta las divisas pero en este caso inclusive ahora va a haber ofertas públicas ofertas privadas remesas sectores de la banca pedimos mucho apoyo estamos abriendo la posibilidad de que las remesas terminen en el sistema bancario nacional y no en manos de la de las mafias criminales de Cúcuta en Colombia que terminan robando el billete venezolano generando un dólar cambiario especulativo criminal y ustedes pueden ayudarnos más con eso y vamos a parte del sector bancario privado está dentro del DICOM y los que no están están invitados a que participen pero ya mañana iniciamos el nuevo DICOM con unas nuevas modalidades ahora Wilmar Castro va a explicar en detalle un sistema de bandas donde los sectores públicos y privados bueno privado sobre todo oferte al privado se genera esa relación muchos nos han pedido y ha sido también un resultado de las mesas de trabajo con el Consejo Nacional de Economía que los que quieran comercializarse o intercambiarse las divisas entre los sectores hay un mecanismo regulatorio transparente que le dé validez legalidad y además a los efectos contables les ayuda enormemente nosotros vamos a hacer en esta primera etapa unos árbitros unos árbitros para que el DICOM avance a los exportadores que han tenido también de alguna manera el compromiso lo que establece la ley para el 20% de lo que exportan no tenían cómo traducirlo o cómo colocarlo bueno ya van a tener en el nuevo DICOM una ventana especial para los exportadores con iniciativas perdón incentivos perdón corrijo incentivos incentivos porque muchos saben que la ley regula ese tema no lo voy a decir pero la la se liquida a tasa del año que se hizo la exportación pero vamos a hacer un incentivo para que coloquen sus divisas que por ley deben colocarlas producto de la actividad de exportación como establece la resolución cambiaria que rige este tema otros temas bondadosos es que va a permitir tener capacidad y diálogo económico entre todos los sectores nacionales transparente y público como se hizo en el dicón se adjudica y se publica para hacer contraloría se acabaron las empresas de maletín y los estafadores del pasado parte de los temas que hemos superado de los grandes trabas que se habían inquistado gente parasitaria que se hacía de las divisas y resulta que eran empresas de maletín y afectaba a los empresarios de verdad que están ahí día a día trabajando produciendo generando bienes servicios etcétera me faltó decirme lo recordaba Wilma este crédito o estos primeros créditos es la primera etapa una primera etapa vamos hacia 10 billones la meta de este año o de estos primeros vamos a plantearlo en este primer semestre es inyectarle escúchense inyectarle al sector productivo primario a la agroindustria y a las cadenas comercializadoras 10 billones de bolívares lo que equivale casi un tercio del presupuesto nacional para el sector productivo ya arrancamos con un buen pie una buena iniciativa y aspiramos que el sector bancario privado eleve la apuesta 50 50 o quizá un poco más sé que de ustedes siempre esperamos generosidades así que es un gran reto pero estamos tratando de que este foro económico este espacio económico sea de verdad productivo para el entendimiento para la resolución de los problemas que nos afectan y finalmente el presidente Nicolás Maduro también anunció y ha pedido hacerlo público la capitalización de la banca pública nacional ¿ves? para traernos la carga y no es una carga es una es una labor maravillosa digo yo para quitarles la carga al sector privado que a veces es muy engorroso pero nosotros nos vamos a traer todo lo que es la cartera de la crediticia para la pequeña y mediana industria para los emprendedores vamos a incrementar la capacidad crediticia a la pequeña y mediana industria con la capitalización del sistema bancario público son tres temas centrales y así vamos a iniciar vamos a iniciar con fuerza este año 2018 ya ustedes han visto el precio del petróleo cada vez está recobrando más fuerza ahora estamos recuperando la producción vienen buenas nuevas para el sector de la industria básica buenas nuevas para también disparar una tremenda producción y queremos también que el sector productivo nacional crezca lo hemos dicho y lo volvemos a repetir si queremos una economía creciente productiva no depende solamente de los esfuerzos macroeconómicos o del resultado de una política de estado la economía crece en la medida que crezca cada uno de ustedes cada uno de ustedes sea productivo cada uno de ustedes sea competitivo y plantearnos nuevos modelos no somos dogmáticos plantearnos nuevos modelos de asociaciones mixtas estratégicas en campos estratégicos el turismo hablaba ahora con la ministra del turismo es un potencial que se pierde de vista para la inversión privada mixta el campo de la petroquímica el mismo el mismo sector petrolero nacional cuántos empresarios nacionales de pronto pueden proponer crear un conglomerado eso se llama holding creo un conglomerado a Aristides un conglomerado y pidan una conformación una empresa mixta con PDVSA con sectores empresariales nacionales y traigan sus dólares no los tengan afuera inviértenlo en su país se abren nuevas ventajas de eso se trata la exportación el ministro Bielma Mora tiene ya un mapa para la exportación y el acompañamiento a todos los sectores productivos para la exportación tenemos que proponernos elevar el porcentaje los porcentajes productivos para la exportación ayer nos visitaba el ministro de economía de Turquía y lo primero que nos dijo tenemos carencia en tales en tales y tales y tales y tales productos y podemos ayudarlos en tales y tales y tales productos hay en el mundo nos ven como una posibilidad para complementar mercados internacionales que no le llegan a otros países y de eso se trata creo que es un gran logro haber arrancado este año con esto y además comunicarle al pueblo cómo se traduce esto ya en los anaqueles estos recursos que hoy está aprobando el gobierno a través de su sistema bancario público y a través de la banca privada en el marco del motor de finanzas y banca debe traducirse en más productos en los anaqueles en más servicios para nuestro pueblo en más producción primaria y acelerar la agroindustria de verdad estamos muy optimistas muy optimistas a veces a veces a veces regañar no acepto tal cosa como lo pasó recientemente con los cadenas de supermercados y la agroindustria y después uno se reencuentra ah bueno está bien volvemos volvemos a los dogados ya resueltos los temas y vamos a ponernos a producir ya están estabilizados ya los precios ¿verdad? y pedirles más apoyo para generar alertas tempranas que no vuelva a ocurrir aún falta por resolver temas claves tenemos muy muy consciente el tema de la materia prima para sobre todo el sector de envases y las empresas transformadoras ya hoy se reunió el sector de carga y transporte de carga con el ministro ya están redactando un convenimiento junto con el ministro de alimentación y va a estar pronto resuelto ese tema estamos trabajando y queremos seguir ayudando al sector productivo nacional y ustedes saben que con nosotros cuentan y digo más ustedes saben con Nicolás Maduro cuentan hoy y para siempre bien entonces agradezco de nuevo la asistencia a esta primera asamblea primera mesa de trabajo de encuentro con el consejo nacional de economía productiva que me toca presidir por instrucciones del presidente Maduro y además antes vamos a entregar los créditos para cumplir el protocolo pero antes de retirarnos si es necesario que Wilmar Castro explique en detalle ya la puesta en funcionamiento del DICOM para abrir de nuevo con puertas que permita al sector productivo nacional privado hacerse las divisas y traducirlas también a sumarlas a estos esfuerzos de inversión en este caso inversión en moneda extranjera y que eso también se traduzca en más producción y más acceso de nuestro pueblo a bienes y servicios yo quiero pedir al protocolo vamos a llamar a las empresas entregamos el crédito e inmediatamente entonces le cedo la palabra al vicepresidente de economía y ministro Wilmar Castro Soteldo A continuación entrega de financiamientos por parte de la banca pública y privada al sector primario caña de azúcar sector de agroindustria sector de comercialización y supermercados en la tarde de hoy se van a entregar cinco créditos de manera simbólica la primera empresa que recibe recursos es supermercados Unicasa CEA el representante de esta compañía es el señor Ivo Ferreira y cabe destacar que el destino de estos recursos tiene que ver con la compra de inventario el rubro contempla víveres productos de limpieza y aseo personal por parte del vicepresidente ejecutivo de la república Tarek El Aysami a representantes de empresas de nuestro país como parte entonces de este lanzamiento de esta nueva etapa económica el banco que otorga el crédito a supermercados Unicasa es el banco Venezuela la segunda empresa que recibe recursos es Ian Carina quien otorga los créditos provienen de Vanesco recibe el señor Roberto Dilanzo de Thierry el rubro es arroz de mesa y el destino de estos recursos tiene que ver con la compra de materia priva bien cabe destacar que el gobierno nacional trabaja en cinco líneas estratégicas para avanzar hacia el desarrollo económico de este año 2018 tareas que fueron por supuesto presentadas por el primer mandatario nacional Nicolás Maduros durante su mensaje anual a la nación en días pasados informaba el vicepresidente ejecutivo de la república hace pocos minutos que se han convenido acuerdos para impulsar la actividad económica de nuestro país el señor Wilmer Pérez recibe recursos provenientes por la compañía Lácteos Cárnicos y San Simón recursos provenientes de Vanes en el rubro de leche y el destino de estos recursos es la compra de materia prima bien esta entrega de créditos por parte de la banca pública y privada de 3.7 billones de bolívares ha informado el vicepresidente ejecutivo de la república créditos productivos y comerciales es un gran reto del gobierno bolivariano en esta primera entrega pues la meta para el primer semestre del año será entregar 10 billones de créditos a empresarios de nuestro país en cuarto lugar la señora Leslie Núñez por la empresa Excelsior Gamma recibe recursos provenientes de la institución financiera VOD el rubro se trata de la misma manera de víveres productos de limpieza y aseo personal y el destino de los mismos es la compra de inventario este día 338 actores económicos reciben 3 billones 781 mil billones de bolívares hizo un reconocimiento a la banca pública y privada pues para estos sectores productivos es un ejemplo para sanear la economía de nuestro país y luchar contra el dólar criminal y todos los ataques financieros en quinto y último lugar por la tarde de hoy recibe Elena Delano los recursos son provenientes de bandes se trata de empresas alimentos polar empresas alimentos polar el rubro alimentos y el destino es la adquisición de materia prima entre otros anuncios importantes durante la instalación de este Consejo Nacional de Economía Productiva el vicepresidente también habló y anunció que mañana 25 de enero arranca el nuevo DICOM que la experiencia del año 2017 fue bastante positiva y este año se espera que incremente la actividad económica de nuestro país bien entonces estamos a la espera de la exposición del vicepresidente sectorial de Economía agradecemos las palabras de algunos empresarios que recibieron estos primeros créditos nosotros ratificamos el compromiso de nuestro gobierno ya nos han informado que las mesas de trabajo con la gran misión abastecimiento soberano están ya arrojando unos resultados favorables eso tenemos que convertirlo aceleradamente vamos nosotros a mantenernos acá desde el salón Ezequiel Zamora en el Palacio Blanco pero por ahora retornamos el pase nuevamente a los estudios venezolanos de televisión adelante adelante